La presidenta del alto tribunal, Gloria Estela Ortiz, asegura que recibió una llamada del fiscal Néstor Humberto Martínez para informarle que los magistrados habrían sido interceptados por organizaciones criminales que estarían siendo investigadas por corrupción y tendrían la intención de obtener datos personales para luego presuntamente extorsionarlos. Al parecer están tratando de conocer datos personales nuestros para efectos de incidir en la toma de decisiones en los procesos de tutela que están siendo objeto de conocimiento de la Corte. Como quieren buscar datos nuestros, de nuestra vida privada, por eso están haciendo las interceptaciones ilegales. Además, la presidenta de la Corte, Gloria Estela Ortiz, informó que tiene conocimiento de amenazas en contra de uno de sus compañeros, sobre lo cual ya informó a la Fiscalía General de la Nación. Rafael Aristizabal, Cable Noticias.